Vamos a continuar con la música A continuar con el espectáculo del sabor El estilo maravilloso Que hemos traído desde Yaume Perú Esto es Los Hermanos Agua Se llama Pasión y Sentimiento Para ti con mucho cariño Pasión y Sentimiento Pasión y Sentimiento Para ti con mucho cariño Gente de Tarraconas Sentimiento Al ver tu retrato Quiero llorar, quiero morir No te guardo rincón Porque tu amor no es para mí Porque te has ido lejos, muy lejos Porque no vuelves junto a mi lado Te necesito hoy más que nunca Porque la noche sueño contigo Porque te has ido lejos, muy lejos Porque no vuelves junto a mi lado Te necesito hoy más que nunca Porque la noche sueño contigo Porque te has ido lejos, muy lejos Porque no vuelves junto a mi lado Te necesito hoy más que nunca Porque la noche sueño contigo Porque te has ido lejos, muy lejos Porque no vuelves junto a mi lado Te necesito hoy más que no vuelves junto a mi lado Porque la noche sueño contigo Los caballeros que van llegando por ahí Pasión y sentimiento Al ver tu retrato Quiero llorar, quiero morir No te guardo rincón Porque tu amor no es para mí Porque te has ido lejos, muy lejos Porque no vuelves junto a mi lado Te necesito hoy más que nunca Te necesito hoy más que nunca Porque la noche sueño contigo Porque te has ido lejos, muy lejos Porque no vuelves junto a mi lado Te necesito hoy más que nunca Porque la noche sueño contigo Porque te has ido lejos, muy lejos Estamos apasionando tu corazón Somos pasión y sentimiento Solo para ti Porque te has ido lejos, muy lejos Porque no vuelves junto a mi lado Te necesito hoy más que nunca Porque la noche sueño contigo Porque te has ido lejos, muy lejos Porque no vuelves junto a mi lado Te necesito hoy más que nunca Porque la noche sueño contigo No hay más Queremos invitar a la gente que está en el fondo Mi amor sin ti Yo no sé vivir Regresa a mi lado Regresa conmigo mi amor Mi amor sin ti No sé vivir Mi amor sin ti No sé vivir Si tú te vas Hoy lloraré Si tú te vas Yo moriré Tanto te quiero Vida mía Tanto te adoro Amorcito Y es que no puedo Dejarte de amar Y es que no puedo Dejarte de amar Salud a los muchachos Que están por acá Joderos, salud Para mi gente de la selva Allá vamos Bucalpa Bucalpa Mi amor sin ti No sé vivir No sé vivir Mi amor sin ti No sé vivir Si tú te vas Yo lloraré Si tú te vas Yo moriré Tanto te quiero Vida mía Tanto te adoro Amorcito Amorcito Y es que no puedo Dejarte de amar Y es que no puedo Dejarte de amar Para las chicas Del club de fans Con sentimiento Pasión y sentimiento Garantijo mucho Nos amigamos al centro Para ir a la fiesta Comienza De poco a poquito La fiesta está comenzando Para poder disfrutar Para poder gozar Salido Vamos a gozarlo Y por siempre Y siempre Te amaré Y te juro Que en esta vida Nadie nos separará Nadie nos separará Mi amor Soy el ser que más te ama A ti Como nunca Nadie te amará Soy el ser que más te adora A ti Que nunca Te podrá olvidar Tu recuerdo Mi vida Y por siempre Mía Tú serás En cada momento Pienso en ti Y olvidarte No podré Jamás Yo te amé Yo te amé Te amo Y siempre Te amaré Porque tú Eres la dueña De mi ser Y sé bien Que mientras A mi lado Estés Junto a ti Feliz Yo viviré Lleva tu regalo Lleva tu regalo Venga 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 Lleva tu regalo Una chifra que está por ahí ¡Suscríbete! Soy el ser que más te ama a ti Como nunca tu nariz te amará Soy el ser que más te adora a ti Que nunca te podré olvidar Un recuerdo vivirá en mí Y por siempre ya tú serás En cada momento pienso en ti Y olvidarte no podré jamás Yo te amé, te amo y siempre te amaré Porque tú eres la dueña de mi ser Y sé bien que mientras a mi lado estés Junto a ti, feliz yo viviré Junto a ti, feliz yo viviré Junto a ti, Felicio Viviré Con todos los caballeros, la gente que está por allá Nos apegamos al centro, polido, la fiesta comienza